En Caicedonia fue capturado un joven de 17 años conocido con el alias de Boque Payaso, quien al parecer había asesinado a una persona de 21 años el pasado 15 de enero y dejado herida a una mujer de 19. La captura se dio en el barrio Versalles de Palmira gracias a las labores de inteligencia adelantadas por la policía. El presunto delincuente fue cobijado con medida de aseguramiento. En otro operativo, las autoridades se aprehendieron en Sevilla alias Payaso por los delitos de tentativa de homicidio y hurto, ya que el 31 de enero habría agredido con machete a una persona de 53 años, causándole heridas en diferentes partes del cuerpo al oponerse a entregarle sus pertenencias. El presunto delincuente fue enviado a la cárcel. También en esta ciudad se dio la captura de un individuo de 30 años acusado de abusar sexualmente de su hijastro, quien apenas tiene 12 años. Según el reporte, el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías había expedido orden de captura por solicitud de la Fiscalía, luego de adelantar el proceso de recolección del material probatorio necesarios para judicializar a este hombre, que gozaba del beneficio de detención domiciliaria dentro de un proceso por una ejecución extrajudicial, más conocido como falso positivo, cuando perteneció al Ejército Nacional. Aprovechando la ausencia de la progenitora del menor, quien al parecer había viajado a trabajar a San Andrés, el capturado lo accedía carnalmente. Ahora se encuentra en la cárcel y deberá responder por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Para finalizar, en redes sociales circula el video de cámaras de seguridad en el que se puede observar a un joven que llega a una vivienda del barrio San Vicente, al parecer a pedir algo de tomar o comer. Mientras la habitante de la casa va hasta la cocina a cumplir con su acto caritativo, el individuo aprovecha para hurtar lo que parece ser un adorno, lo guarda en un maletín que lleva en la espalda y se aleja del lugar rápidamente. En este caso es importante recomendar a la ciudadanía no dar papaya, pues la oportunidad da hacia el ladrón y algunos hechos se podrían evitar si tomamos más medidas de seguridad en nuestro lugar de residencia.